¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Sofía Suescún y Olga Moreno han tenido esta semana una discusión bastante fuerte que ha llevado a que, bueno, entre Olga y Adara haya algo más que, bueno, una simple expulsión. Al final se ha llevado a cabo, bueno, una lucha encarnizada otra vez entre dos grupos, entre, ya vemoslo, la Marea Azul y ya vemoslo también la Marea Fusia, porque al final representa a Sofía Suescún la Marea Fusia, es verdad que ella no estaba nominada, pero al final era un poco, o botas a Olga, o estás contra Olga, y a Adara, pues bueno, le ha tocado el marrón. ¿Y por qué digo le ha tocado el marrón? Porque creo que, bueno, os lo dije en el día de ayer, en uno de los últimos vídeos de ayer, que se iba a salvar, que lo tenía clarísimo, y no solo eso, sino que a día de hoy, ¿vale? Para que luego no me digáis, no, no dijiste eso, bueno, tenéis ahí los vídeos, sin ningún tipo de problema digo que va a llegar a la final, que gano o no ya es más complicado, porque ya sabéis que hay conflictos de intereses, pero que va a llegar a la final estoy casi seguro. Dicho esto, de que se iba a salvar, esta semana hemos tenido que aguantar muchas estupideces de personas que, por culpa de un documental, han intentado hacernos ver como que Olga era mala persona, y encima Sofía se ha quedado tan pancha diciendo que ella tenía limpio su pasado, ¿no? Como diciendo que ella lo tenía sucio, ¿no? Vamos a ver el pasado limpio de Sofía, ¿no? Ese pasado tan limpio que tiene ella. Sofía Suez, con año 2019, es condenada por insultar a un policía en Marbella, la ganadora de supervivientes y de gran hermano, protagonizó un altercado con la policía el pasado mes de agosto, por el año 2019, junto a Kiko Jiménez, ¿vale? Os puede sacar mil cosas como esta, porque al final ella es así. Mientras tanto, Olga Moreno, no nos vamos a ir al año 2019, nos vamos a ir a cómo es ella realmente, apoyando a Dara cuando se quería ir. Fue la única que hizo esto. Fue súper mal, muy mal, muy mal. Bueno, pero si lo pasaste mal y ya sabrá lo que viene, a lo mejor no lo pasaste tan mal. No, me he equivocado, la verdad. Y nos vamos a intentar disfrutar de esto, que no vas a volver. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado viniendo. A Dara, escúchame, no seas tonta de verdad. De verdad, es increíble. La persona que vaya medianamente de bien con Olga tiene una segunda madre allí. No sé si la gente que está allí se da cuenta. Y Sofía Suez Kun, evidentemente, al ser amiga de Rocio Carrasco, pues tiene unas rencillas contra ella. Que creo que debería haber aparcado. Pero claro, quiere seguir manteniendo la amistad con Rocio Carrasco. De verdad, no sé qué le dan. No sé qué le dan a Rocio Carrasco a la gente. Pero creo que deberían saber separarlo con una cosa de otra, ¿no? Te puedes creer el relato de Rocio Carrasco. Perfecto. Olga Moreno no es Antonio David. ¿Vale? Entonces, te lo puedes creer. Créetelo. Pero en este caso hay que ser objetivo. Olga Moreno no tiene nada que ver con Antonio David. ¿Estuvieron juntos? Sí, ya no. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo ha sido la expulsión. Hay que recordar que Adara fue evacuada. Una... Bueno, un hinchazo en la cara impresionante. Sé que duele mucho. Podía seguir en el concurso. Una cosa no quita la otra. Os lo digo para los que estéis ahí diciendo. Hay que verla. Dejaros entrar. Qué duro. Que no sé qué. Vamos a ver. Duele, claro. Bueno, pero es que va a doler en la isla y en el hotel va a doler igual. Entonces, simplemente que es algo que no te imposibilita continuar en el concurso. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Ella volvió y fue expulsada. De esta edición. Primera expulsión de esta edición. De la primera edición de Supervivientes All Stars. Dos pesos pesados. Para que veáis, ¿no? Es que Olga le tiene aprecio a Adara. Si es que... Para ella, todas las chicas así que tengan 15, 20 años menos. Para ella es una llamada. Es una forma de hablar para que me entendáis. Que ella es así de protectora, de cariñosa. Es así. De la edición. La primera la venció. Para mí es una pena, ¿no? Porque a Adara también me gustó mucho. La segunda fue subcampeona. Adara. Vamos allá preparados. Y me gustaría ver las reacciones de Isabel Ravago. De... Bueno, de los muchos de los que hablaban de ni que fuéramos. Sí, sí, sí. Olga, sale. Sí, sí. Vamos. Y la primera, decía Belén Esteban ayer. Y la primera. Va a ser la primera expulsada. Como diciendo, qué vergüenza. La primera expulsada, ¿no? Pues nada. Esto es lo que tiene cantar Victoria, ¿no? La que sale en la imagen izquierda, es Marian, en la defensora de Olga. Para el que no lo esté viendo, que sé que mucho me decís. Enrique, me veo tu vídeo, pero no veo su privilidad. Vamos a pensar en el equipo. Que la primera expulsada de la noche sería entre Adara y entre Olga. Vamos allá. El público... ha decidido... que se salve... de la expulsión... ¿Estáis preparadas? Seguro que estáis preparadas para escuchar lo que ha dictaminado el público. ¿Estáis preparadas? La cantidad de gente que me habló anoche. No os podéis imaginar. El público... No sé si recordáis que yo ayer decía algo al estilo de... Bueno, a Olga. Que bueno, es verdad que estaba pasando de puntilla porque no había tenido polémica. Hasta el tema de Sofía la han hecho víctima y la han hecho ganadora. O sea, lo que han querido guionizar el pisotear a una persona, el hacerle moving, que digamos que es public laboral, ¿vale? Lo único que ha sucedido es que al final le han hecho ganadora. Y yo creo, por eso pienso, no me quiero arriesgar a decir que gane, pero sí que al menos llega a la final, creo que tiene muchas opciones. Porque Sofía va a seguir así. No creo que salgan las primeras de cambio tampoco. Me refiero después de Adara. Y esto es lo que nos vamos a encontrar cada semana que esté nominada. O sea, creo que van a ser muy torpes si siguen nominando a Olga. Ha decidido que se salve de la expulsión. Mira, Adara estaba deseando salir. Yo de lo único que me alegro porque la verdad que al final... Bueno, fijaros la reacción, ¿no? La carita de Sofía Suez Kun es la primera que han puesto prácticamente, ¿no? Ahora se va a dar cuenta de que la ha cagado totalmente. De que por una absurdez ha querido intentar pisotearla y al final le ha salido el tiro por la culata. Y al final lo único que ha hecho es reforzar a Olga y Sofía las primeras de cambio que la nominen va a ir para afuera. Pero del tirón. No creo que sea nominada por los compañeros porque se ha ganado ahí un poquito la confianza de todos. Los conoce a todos de Telecinco y tal, pero a las primeras que se han nominado afuera. Se las prometí a felices, ¿eh, Sofía? Ay, pobre, que está llorando y todo. Ay, Adara. Gracias. Bueno, Adara es que no quería seguir. Es que no quería empezar, mejor dicho. No quería empezar, no ha estado enchufada nunca. Nunca, desde que entró, se tiró tres días después del helicóptero. No ha estado enchufada nunca. Y la verdad, para estar así, mejor cada uno por su lado. Muchas gracias, de verdad. Y mira que Olga también entró desconectada por el tema de la madre, por muchas cosas. Pero en pocos días ya estaba diciendo que, bueno, que ya estaba conectando, que ya estaba cambiando, que ya estaba mentalizada para estar allí. Yo pensaba que le iba a costar como un mes o cosas así, porque al final es verdad que te cuesta adaptarte, ¿no? Sobre todo por lo que le ha pasado a ella, me refiero, ¿no? Pero no, no, oye. En dos o tres días se adaptó. Vamos, antes de que Adara va a entrar en la experiencia realmente ya estaba adaptada. Con lo cual, creo que se lo merecía seguir Olga siendo objetivo, ¿vale? Yo estoy intentando ser objetivo independientemente de que me pueda caer mejor o peor. Porque ya os he dicho que a mí las dos me caen bien. Tanto Adara como Olga. Y que para mí es una pena que Jorge Pérez continúe y se haya salvado y se haya tenido que dirimir entre ellas dos. Y bueno, pues ahora la carita de Sofía, su escumpo, es un poema, ¿no? Necesito estar con mi familia, gracias. Fijaros lo que siente Olga, aparte de la ilusión y la emoción de salvarse, se pone triste por ella porque es lo que os digo. Ella es como protectora. Ella cuando conoce a alguien no es capaz de, bueno, tan mal que te des. No, no, sabe que está mal, sabe que se siente mal, está hablando ella de su madre, de que debe a su hijo. Pues se sensibiliza con ella, empatiza con ella, cosa que no hace Sofía, ¿no? Yo sé que se quería ir. No era mi momento, Jorge. Tenía mi edición muy reciente. Lo di todo, sufrí mucho. Bueno, esas cosas son un poco absurdas. Muy recientes, sí. Pero que hace un año, tío. Ya hace un año. En fin. Y no era mi momento. Te ponen un contrato delante y dices, no es mi momento. No, no todo vale. Ya está. Sí, me ha pasado lo de la cara. Esta edición es más dura todavía. Y... Lo he intentado. Y no he podido y no pasa nada. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Me gustaría poder ver las reacciones a lo largo del día de hoy. Estoy haciendo el vídeo este muy tempranito. Ya lo subiré un poco más tarde. A un horario así más top. Y bueno, lo dicho, ¿no? Me gustaría ver las reacciones. Sobre todo esta tarde, ¿no? De ni que fuéramos que, bueno, poco más que se reían de que... ¡Buah! ¡Qué vergüenza! Va a ser la primera pulsada. De ganadora primera pulsada. O Marta riesgo de algo tal que así de que... Bueno, ya ella la ha liado porque... Con lo bien que había quedado, ganando. ¿Y ahora para qué entra? Vamos a ver. Marta, hay dos tipos de personas. Las personas derrotistas. Las personas que a las primeras de cambio... Pues dicen, oye, yo ya he ganado algo. Yo no quiero ser perdedora. No, no, no. Y hay personas valientes que luchan. Y Olga es una persona así. Que ha dicho, yo gané mi edición. Pero yo quiero ir para los ganadores de los ganadores. E intentarlo. ¿Vale? Claro que es muy fácil decir, no, no. Yo ya he ganado mi edición. Y yo no voy a lo lechar. Como sé que es muy difícil ganar, yo no voy. Eso es muy fácil. Lo valiente es ir. Y ella ha sido valiente. Y ahora a ver qué dice, ¿no? De que, ah, 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 las primeras de cambio. Pues no. Se ha salvado Marta riesgo. Bueno, mi gente. La cara de Sofía era un poema. Él no quedaba de otra. Estaba clarísimo. Y ya os digo yo que lo de Olga va para largo, ¿eh? La acaban de hacer ganadora, víctima. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay por hacer, por ir de malas, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Y ya os digo yo. Y ya os digo yo. Y ya os digo yo. Gracias por ver el video.